soy vicepresidente de la junta de vecinos, ¿cómo le llaman al barrio? del kilómetro 3, Sector Oja Ancha Sector Oja Ancha, pero tiene otro nombre del kilómetro 3, Sector Oja Ancha ok, República Dominicana, provincia de Monseñor Noel, República Dominicana ¿cuál es la queja que usted tiene? ¿qué es lo que le pasa? bueno, aquí se ha venido dando una problemática y es con respecto a lo haciado aquí han visto varios incidentes ya y se le ha puesto el conocimiento a las diferentes autoridades competentes y no han hecho caso ¿a qué lugares ustedes han ido? nosotros hemos ido abonados, nos han entendido desde el departamento de migración y nos marean, nos marean y así en un estado no se hace nada entonces yo quiero hacer un llamado como vicepresidente de la junta de vecinos porque no podemos esperar que sea el barrio que se levante en quejas sobre esa problemática o que pase una desgracia mira, ayer mismo hubo un conflicto ahí con un artiano que mató a una perrita le dio una pedrada y entonces esas son cosas que van a detonar a que el mismo barrio tome medidas y ya se le ha puesto conocimiento a las autoridades competentes entonces ¿qué vamos a tener que hacer? nosotros mismos tomar, nosotros los medios le hemos dicho que aquí, por ejemplo, que no queremos que los artianos estén viviendo y no hacen caso hemos hecho reuniones para que no se les adquile la casa y algunos le alquilan una casa y de ahí normalmente 30 y 40 artianos viviendo entonces queremos buscarle la solución a esa problemática ¿no? ¿su nombre? mi nombre es Ramón Genaro Acosta Cerva Acosta, hay un joven aquí en su sector, en su barrio que se queja ¿cuál es la problemática con los artianos? ¿pero alrededor, como qué cantidad de artianos vive? no, aquí esto es un batey un batey esto es un batey de artianos entonces nosotros lo que no queremos es llegar a un extremo que uno pueda tener problemas ni haya derramamiento de calle queremos que la autoridad competente nos ayude en esto a ver si podemos sacar a los artianos de aquí, del barrio su nombre es joven Genaro Peña lo vemos con... bueno, eso es para la historia del hombre que baila con el machete ¿verdad? 5 de 0 para sacar a los morenos estamos cansados de eso ya ok, ¿y cuál es la situación? no, no, esto ha sido un choteo de ellos estamos cansados, cansados de ellos me dicen que supuestamente hasta hay respeto con los niños inocentes que se les importa hacer cualquier necesidad, cualquier cosa si van a orinar, como decimos se les importa hacerlo si hay un grupo de niños o así por el estilo ustedes ven que puede pasar una desgracia claro, puede pasar hay bastante niña, hembra, señorita, adolescente, como quiera ellos no tienen que ver con nada de ellos su nombre es de hijo? yo no es por el ser usted vive aquí en el barrio? si y por lo que veo, trabaja con el noco porque anda ahí no, no que no es para pelear no aquí se ha convocado también no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias.